Hay una nueva polémica en la que están involucrados ciudadanos extranjeros y tradiciones mexicanas. ¿Se acuerdan lo que pasó con la banda en Sinaloa? ¿No? Mucha gente... ¡Ay, qué horrible la banda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la banda! ¡Ay, qué horror! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡La banda! ¡Oh! ¿Qué diablos? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Muchos extranjeros venían y decían... Muchos empresarios en Sinaloa decían... Ya no anden dando permisos a los que andan acá con los instrumentos para la banda. ¿No? Más bien que la banda... ¿No? Y sáquenlos acá. Bueno, pues hay otro caso que tiene que ver con tradiciones mexicanas, que tiene que ver con gente de otros países, personas de otros países que dicen... No me gusta cómo suena. No estoy de acuerdo en cómo suena esto. Y sucedió en Jalisco. Imagínense que de repente venga alguien de fuera y pida que se acabe esto. Y le quite el trabajo a toda esta gente que le lleva a tu familia. No es justo, ¿ah? Es como ir a tu casa y decir qué hagas y qué no hagas. El chef Julio Castillón denunció hace unos días que una pareja de estadounidenses quiere que clausuren su restaurante Gabby's en Jalisco por el ambiente festivo que hay en él. Eso es otra cosa. Son extranjeros los que la casa la usaban nada más para el invierno. Ni siquiera vivían todo el año. O sea, cada vez se reducen las cosas a... Este restaurante está trabajando todo el año y tú nomás vienes cuatro o cinco meses a usarla y en eso que vienes te enojas y le causas daño a una empresa. El matrimonio conformado por dos adultos mayores ya jubilados compró una residencia a un costado del establecimiento y ahora busca quitarle la licencia de operación porque le molesta la música, las camionetas de los proveedores y las risas de los clientes dicen que merma su calidad de vida. De hecho, estas personas nos mandaban inspectores así como reportando. Los inspectores llegaban, sacaban su decibelímetro y decían bueno, estás bien. Sin embargo, hay un reporte. ¿Qué te parece si le bajas? El fin de semana turistas mexicanos y también extranjeros fueron al restaurante Bar a manifestar su apoyo. Gavis es un negocio familiar que inició en 1989 y está ubicado en la zona centro de Puerto Vallarta. Por lo pronto, la demanda está en el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. Cuestionado al respecto, el alcalde interino de Puerto Vallarta dijo que están revisando el caso. Hay una ley antirruido, pues tienen que seguir, la tienen que seguir todos. Llamarle a eso contaminación y que la autoridad lo acepte, pues así como que no es congruente. Entonces, ¿para qué le llamamos patrimonio inmaterial de la humanidad a ciertos zones, a los mariachis, a la música regional? Para DPC, Diego Guerrero. ¡Gracias!